La mariposa monarca, conocida científicamente como Danaus plexipus, protagoniza una de las migraciones más sorprendentes en el reino animal. Cada año, millones de estas mariposas emprenden un largo viaje desde el norte de América, principalmente Canadá y los Estados Unidos, hasta llegar a México en busca de refugio. Durante los días finales de octubre y los primeros de noviembre de cada año, es cuando llega la mariposa monarca a las zonas boscosas de Michoacán y algunas zonas del Estado de México y su estancia. Se prolonga hasta marzo del año siguiente y durante cinco meses se agrupan en grandes colonias, cubriendo los árboles con su belleza y su característico color naranja, blanco y negro. Los santuarios en Michoacán son El Rosario, en el municipio de Ocampo, Sierra Chincua, en Angangueo y Cengio, en el municipio de Cengio. Mesa de Ocampo, Sierra Chincua, en el municipio de Cengio 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 de